Sabrina, ¿qué hiciste slime? ¿Qué hiciste? Jelly cube slime. ¿Pero cómo esos dos cubes? No estoy diciendo. Saki, mi Dios mío. Esto sí está impresionante. Este es el mejor. Es manzana verde. Pero mira, es que qué bruto esos jugos. A ver, enséñame el verde que me gusta el de allá. Stranger, stranger, stranger. A ver, ¿este? No, este es de verde. Mira el color. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer este? Eleven. Move. Don't bleed. Está la nariz sangrando. Por favor, vean lo que Sabrina acaba de hacer. Mija, dinos, ¿quién es? Eleven, from Stranger Things. Tú lo hiciste solita, Sabrina. You are amazing. Sassy. No, 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 no